En la película se ve un caso concreto de censura, que es el caso más concreto tal vez, que es el de censura política, que es cuando no se interrumpió, sino se evitó la emisión de Cuervo Ingenuo. No se menciona, porque no se menciona, sin más, una censura anterior que la hubo, que es la censura discográfica, probablemente es de los pocos casos en España donde a alguien se le ha cortado una canción la compañía de discos, que era la CBS, y por eso Javier se marchó de la CBS en su segundo contrato, porque le cortaron una canción, porque de eso podemos hablar después. Y la tercera no aparece en la película porque es a raíz de la película por el segundo cortometraje que aparece en la película. Que es el que está vinculado, que se llama Sobre la Cristofagia, aunque no aparece el título, que es el que habla de la receta sobre el Cristo, ese provocó después todo un conflicto jurídico que duró unos cuantos años. Yo no sé quién ha grabado o quién grabó el fragmento que en la película de Trincade y Muruguerren sale, de esa canción de Cuervo Ingenuo. Lo que sí es seguro es que yo, que estuve en el Salamanca viendo esta actuación, vi realmente cómo llegaba un momento de esa canción, las cámaras que estaban en uno de los palcos, pues sería la fía. Cerraron, directamente cerraron y no grabaron. La canción de Cuervo Ingenuo, que sí es cierto que pasó, es decir, por una censura política, por la cual, es decir, hoy en día las censuras obviamente no son como las censuras que pertenecen a un régimen autoritario, a una dictadura como, por ejemplo, el franquismo, que era una censura directa de corto, corto. Ahora las formas de censura tienen otras formas. En este caso es la de no contratación, es decir, intentar que el artista, el autor, se muera de hambre. Esa es una forma de censura bastante eficaz. El problema que había con Javier es que no había manera, es decir, de doblegarle, de hacerle inclinar y ceder. Tampoco lo usamos en la promoción. No lo usamos, eso llegamos a un pacto. Porque era tan íntegro, tan íntegro, que le decías, oye, que le ha llamado Buenafuente, que vayas cuando estábamos para estrenar la película. Que le ha llamado Buenafuente, que vayas ahí. No, 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 yo a programas de entretenimiento no voy. No, de varios... Oye, que le ha llamado Buenafuente... No, 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 no hay manera de llevarle a ninguna parte a hacer promoción. Bueno, sí, a la radio y tal, y siempre que fuera sobre su carrera, sobre la música, y nada de entretenimiento, entonces... Era duro, era duro, era duro, no. Decía, no, no decía entretenimiento, decía, yo no voy a programas de variedades. De variedades, de variedades, sí. Pero bueno. Corrección política que hace que al final no puedas hacer un chiste. Porque cualquiera se puede ver ofendido si uno está dispuesto. Entonces, el asunto al final es... Es que lleguele mi sensibilidad, claro, es que así es mejor no hablar nunca, porque la sensibilidad se ve herida desde el momento en que uno abre la boca. ¿Por qué solamente habéis sacado a gente que adora a Javier en la película? ¿Ha habido alguna censura? Te quiero decir, ¿habéis censurado a alguien que le quería criticar? No, mira... Claramente aparece gente que le adora, o sea, como le adoramos los demás, ¿no? Bueno, ahí por ahí sacamos un poquito al cabra que dice que no le gustan sus calzones... O sea, al cabra dice que no le gusta nada, que le gusta una concreta, pero que no le gusta nada. Sí, es verdad, y podríamos haber ido a donde Pepe Blanco y entrevistarle, pero es que no iba por ahí la cosa, ¿no? Entonces, cogimos gente, pues, de su entorno o gente que le conocía y no había manera. Sí, 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 sí.